Hola, bonita intro no, pero bueno ternurines, hoy vamos a ver la vida, carrera política y fin de Nathan Larson, una de las peores personas de las que he tenido el infortunio de saber de su existencia, pero bueno comencemos. Nacido el 19 de septiembre de 1980 en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, Larson aparentemente tuvo una infancia normal a falta de encontrar información que diga lo contrario, pero teniendo en cuenta que sus padres estaban bastante al tanto de lo que hacía, difícil pensar que no le haya pasado algo, aunque en su adolescencia un psiquiatra le recetó el medicamento SSRI Paxi. Más tarde fue un activista a favor de legalizar la marihuana durante su estancia en la Universidad George Mason, misma en donde obtuvo su título de contador, tras salir de la universidad fue miembro del Partido Libertario. Aproximadamente desde 2004 y en 2008 tuvo su primera candidatura y la de mayor éxito con 5.265 votos, pero teniendo el tercer lugar y solo superando a los votos nulos. Además en 2009 declaró haberle enviado cartas de amenaza al presidente de su país, pero dependiéndola. Fuentes sale que es Bush o Obama, por lo que recibió 16 meses de prisión, pero bueno, aprovechando que ya estamos entrando a profundidad sobre su vida política, ¿ustedes se preguntaran realmente era neonazi? ¿Por qué se metió al Partido Libertario? ¿Es esto una broma? A lo que tengo como respuesta, es complicado, por la libertad que él quería para hacer lo que quisiera y ojalá, pero bueno para entender la respuesta de las primeras dos preguntas, ya va siendo hora de ver su manifiesto de 12 puntos que hizo para ser parte del Congreso de Virginia 2018. Antes de decir los puntos de este quiero decir que, Larsen se autodenominó como un cuasi-reaccionario libertario, a pesar de que en su entrevista hecha por Bush a 9, se le vea bastante lento. Aquí escribió de forma bastante formal por así decirlo, solo tres puntos de su manifiesto son principales y no puso fuentes de que algo como que un crimen en específico sea producido por las feministas o los psicólogos, por lo que se debe que tomar como meramente como la opinión de Larsen pero bueno, ahora les. Diré el nombre de cada uno y un resumen con lo importante de estos, ojalá YouTube no me borre el canal. Punto 1. Detener la guerra contra las drogas. Bien este tienes dos temas y medio, para empezar Larsen quiere que cada estado pueda tener sus propias leyes referentes a el manejo de drogas, pero preferiría que sean totalmente legales. Sus argumentos son que esta prohibición afecta negativamente a los negros, pues además de que son los más arrestados, el hecho de que muchos padres se alejen de sus hijos termina rompiendo sus familias. También dice que la legalización serviría para filtrar los malos vendedores de los buenos y con la regulación del mercado habría productos más seguros. Otra cosa es que dijo que hay que borrar los registros referentes a la venta del producto, para que a la hora de la reinserción social no le cierren las puertas a negocios normales a los expresos. El otro tema que Larsen toca en este es referente a cómo el feminismo ha afectado negativamente a las familias negras y usa como punto principal al caso de un tal Simpson, que a falta de yo conocer ese caso y que la forma en la que Larsen lo narra es bastante extrema, solo diré que fue un caso de violencia doméstica terminal y que Larsen estuvo de acuerdo. También Larsen ataca a su rival de campaña Barbara Comstock por no tocar este tema y la llamo trumpista. Punto 2. Protección de los derechos de propiedad de armas. Bien este comienza normal por así decirlo, primero Larsen dice que hay que hacer una despenalización total a la compra, venta y producción de armas y hace un inciso de por qué esto beneficia a los afroamericanos. Pero después se va a la mierda, Larsen culpa a las feministas y los psiquiatras por ser las responsables de los tiroteos. ¿Cómo se preguntarán? Pues bueno básicamente dice que las feministas rompen sus matrimonios lo que hace que los niños terminen tocados y los lleven con un psiquiatra que les da fármacos que terminan de llevar su mente al garete, también cito. Larsen dijo las armas no matan a la gente, las feministas lo hacen. Después Larsen dijo que las armas salvan vidas, porque los magnicidios con bombas tienen bastante daño colateral, mientras que si fueran con armas sería más limpio. Después Larsen se queja de que los hombres con órdenes de restricción de sus parejas se les prohíba tener armas de fuego, más adelante Larsen se queja de las parejas en donde la mujer tiene más poder y las compara con el comunismo. Dice que éstas bajan la calidad y cantidad de los hijos y algo súper extraño respecto a la edad de consentimiento. Además de alabar la poligamia para finalizar Larsen dice que mujeres de alto rango en política como Merkel y Clinton lograron lo que tienen gracias a hombres y sus doctrinas se basan mucho en las doctrinas de éstos. Después las compara con Hitler y dice que éste sí era original. Punto 3. Poner fin a la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras que surgen de la alianza de su país con Israel. Este me voy a ahorrar comentarlo, por el bien del canal, pero voy a decir que Larsen propone a Nueva Jersey como una alternativa. Con esto concluiríamos sus puntos principales. El resto de los puntos diría que Larsen los puso para que sus posibles votantes puedan saber más sobre él, cosas como un problema de territorio que tuvo en prisión, su opinión sobre la inmigración, el feminismo, el patriarcado, etc. Larsen también dice ver como héroes a Josep Smith, creador de la fe mormona y a Adolf Hitler, además que por las imágenes que puso. Parece que Larsen tiene una obsesión con el nacionalsocialismo, también habla sobre. Algo que él nombra supremacismo blanco benevolente, en donde dice que los blancos votaron a Obama porque éste al ser mulato les parecía suficientemente blanco, y otras cosas sobre las sociedades con élites blancas. Y bueno este sería el manifiesto de Larsen, que la verdad me pareció muy nocivo además de que estoy seguro que varias cosas se las invento. Pero bueno y a qué cosa llevo estos desvaríos a Larsen? Bueno hablemos un poco más sobre él, Larsen también fue el creador de varios sitios web, como foros para pedos suicidas, nearseles que vendrían a ser semi incels, zoe y partenofilias, todos ya han sido borrados. Aunque puede encontrar una entrevista que un ex miembro del foro rapi le hizo a Larsen y fue incomoda de ver, la mayoría de las cosas ya se han hablado aquí, pero quiero destacar que Larsen dijo que le diagnosticaron autismo aunque él no parece creer que el autismo sea real. Ahora se llamó el autismo, pero es un otro... Tendlo en un clínico, mientras que antes era como un social constructo. I know you've been asked this question, but are you autistic? I mean, I might be, but like I say, it's just a label. It wasn't until lately that I actually got diagnosed with that. At what age? I've been evaluated many times. At what age were you diagnosed with it? So, I'm thinking that it would have been in 2016, so it would have been like 35. También otra cosa es que él quería tener una empresa de tecnología y ya no estaba interesado en participar en la política, y habla sobre una hija en el caso de la entrevista de una hipotética como propiedad privada, y dice qué hacer si tu pareja no quiere tener relaciones contigo, que ya sabrán qué es lo que propone, en cuanto al tipo que lo entrevisto. Parece que era un creador de contenido que a saber por qué se metió en sus foros y cuando fueron hackeados se descubrió que participó y lo... Funaron y en varias ocasiones de la entrevista le pide a Larsen que borre información de él de la base de datos, a lo que Larsen acepta, también me preguntaba por qué esa entrevista no era más vista, pues decía mucho sobre un criminal bastante conocido, o eso hasta que baje a los comentarios y además de que parece que el que subió esta entrevista no es el creador de la misma, pues resulta esta fue resubida por un map también me dio miedo como Larsen aquí habla de forma normal. Otra cosa es que estuvo casado con la ya fallecida Emily con la cual tuvo una hija, por lo que encontré, el matrimonio de estos dos fue de pesadilla, siendo Emily constantemente abusada de diferentes formas y Larsen la forzó para tener una hija con ella, dando como resultado a la pequeña Piper, aunque probablemente ya tenga otro nombre, en cuanto a Emily, más tarde se volvió trans cambiando su nombre a Finn y se quitó la vida. Poco después de dar a luz, Larsen intentó pelear la custodia, alegando que estaban pisoteando sus derechos como padre, si bien parece que le ofrecieron estar en un programa para cambiar, se terminó rindiendo y Piper se quedó con sus abuelos maternos. También Larsen declaró no creer que le haría algo a Piper y que si fuera un niño no haría nada, pero según cosas que dijo Emily cuando estaba viva, parece que Larsen fantaseaba con hacerle algo a una hipotética hija. Razón por la que la abusó, también parece que se casó una segunda vez, pero ahí no se llegó a la situación anterior. Pero bueno el punto más bajo fue cuando Larsen robó a una niña, por lo visto Larsen estuvo por un tiempo hablando con ella por línea e intercambiando material, hasta que finalmente la convenció de escapar con él a las 2 de la mañana y fueron en auto a un aeropuerto, ahí Larsen le dio una peluca a la niña y le dijo que actuara como discapacitada para que no le hablaran. También ella no sufrió daños físicos, pero Larsen se comportó de forma tétrica con ella, después fueron en avión a la casa de Los padres de Larsen, en donde hubo una arredada y dato curioso, el padre de Larsen atacó a un agente, finalmente con el arresto de Larsen iba a tener cadena perpetua, pero murió bajo custodia en una instalación de Arizona el 18 de septiembre de 2022, siendo la causa de su muerte suicidio por hambre. Conclusión, bueno, Larsen me parece una persona horrible, y todo lo que vivió es una muestra que los niños están súper desprotegidos, pues a pesar de que el tipo siempre fue claro en sus ideas y ya se sabía que había hecho unos cuantos crímenes, no se hizo nada hasta que literalmente secuestro a una niña, por lo menos puedo estar feliz porque a la niña no le paso cosas peores, pero esto no acaba aquí, a pesar de que este video ya está pronto a finalizar, no he podido contar muchas cosas, así que. Los invito a revisar la descripción de este video en donde dejaré todas las fuentes y cosas que encontré sobre Larsen si quieren saber toda la verdad, pero bueno fue un gusto verlos en esta ocasión, adiós. No, no puede ser.... Sí, claro, Did you clarify that you're actually just a hebofile? Oh, uh, uh, I mean, I could rename it or something. Oh, yeah, what am I going to rename it, though? This one doesn't have a video for your podcast. It's just audio, isn't it? It was called Yourselves, so it's a place for people who, uh...